¡Vamos a ver pa' noche lo que te pones a hablar! Me llamo a buscar, mira que encontró Con esta brillada en la mitad del sol Me lo desfizcaba, ya estaba yo Antes me fui a mi salvación Los pasos de fronteras ya no se perten Arrestas caminando y llego a donde estés Camino a la estrella, la estrella, la estrella, la estrella Quien llega a este, puede griter Luego en verdad, por ti no diré Tu corazón de señal y su amar Camina sobre el mar, la estrella, la fachada Tu corazón de señal y un ritual de estar hasta el fin de su mar Tu corazón de señal y un ritual de estar Y mi alma te voy a gritar Tu corazón de señal y un ritual de estar hasta el fin de su mar Tu corazón de señal y un ritual de estar hasta el fin de su mar Tu corazón de señal y un ritual de estar hasta el fin de su mar Tu corazón de señal y un ritual de estar hasta el fin de su mar Y mi alma te voy a gritar Y mi alma te voy a gritar Tu corazón de señal y un ritual de estar hasta el fin de su mar Y mi alma te voy a gritar 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 ¡Gracias! 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 que me hablen a meter como el lujo a tus ojos nos tomas y los carambo veo en mi vida cantar ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!